Poniendo sus babosadas también ¿Por qué son así? Aparece Francisco poniendo sus babosadas también ¡Ah, Frit! ¡Qué mentira! Se acabó la mentira ¡Ah, Frit! ¡Fresa fácil! El llamado al dios de la forja Erradicado Era un sueño, Giral Era un sueño imposible de alcanzar La escuadra de Isurus va a tocar otra final nuevamente Ahí está la trifuerza mexicana Asesinato triple para el de Sonora Cinco pibes solo contra el mundo, amigos míos Esto va a ser partida Mientras tanto Grel erradicando al Cinco Pibes Que no le alcanzó al Cinco Muchachos Para poder carregar Tenemos Gigi Punto partida y serie para Isurus No podemos seguir tanta acción Le explico una parte Rápidamente se están matando El nuevo Grel que hace la jugadita Termina sobreviviendo Quedan por arones ¡Uy, mira qué locos lo que le hicieron Edi Dí, papá! Muy bien ahí Lowly ahí para evitar el levantamiento Igual se viene el dios de la forja Lo van a levantar Cae con todo bueno el daño por parte de Seito Se interpone muy bien Dimitri ¡Qué bonito Dimitri! Cuidando a su muchacho Cuidando a su hombre Ahora sí, cuidado porque acaba de llegar a Ophelia En ese momento le empieza a pegar Buena ultimate Muy bien a él, se va a escapar No, porque el red es Mike Tick tock, tick tock Y con la ulti Oquito con la play por parte de Edi Salones Se mandó la jugada de su vida Amigos míos El chileno se quiere vivir el montaje Entra el horn en ese momento Cuidado porque se ya sigue aguantando Y lo que aguanta Grel, papi Lo que aguanta Grel Y ahora sí llegó El amor El poder del amor con el horn Adiós a Stray Y es que lo que aguanta Lo que pega Lo que vaca Lo que hace On Es increíble Asesinato doble para Grel Le acaba de robar la ulti a alguien Vamos a ver que hace el chileno Hermosa ulti a Lones Mamita Lo que está jugando Por Dios Si compibes que empieza a pegar Te va a hacer temblar Las patitas Vas a colear Ophelia Cuidado Secapa con el culo de la tejida Pero ahora lo van a matar Doble kill Lowly lo consigue Lo hace ver fácil Tanquea No se muere Se recula el equipo Un daimeo casi inmaculado Pierden dos personas Se fue toda la mierda Ophelia Caerá Finalmente Asesinato doble No puede ser Pero no puede Podrías morir A ver Se lo robó Se lo robó El mono ladrón Se robó el alto Pero no lo capturó ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Tiene una simulación? ¿Restó el destello? ¿Cómo se lo capturó? Si no se lo lleva Me muero No se lo lleva Ay mi madre Ay mi madre Que se tira Contra él a Boto Pero no Boto Se da la vuelta Con la Nami En este momento Está en Fokusiano Alautilum Que está muy poco de vida No tiene destello Y también está llegando Grel Seguía rotando Desde el carril central Se da vuelta A Stray Loku Que se tira para adelante A Stray Loku Con la jugada mágica Se da vuelta La jugada de T-Base Es una doble kill Para el carrilero Al carril de parte De T-Base Está muerto Está muerto Te lo digo ¿Cómo vaqueás ahí? ¿Qué hiciste? No te lo puedo creer Stray Que falta de respeto Lo van a intentar matar Le llegaron muy bien Maravilloso Lo de un peruano Dice que Grel No están cerca de responder Rabozo y Grel No se manda para adelante Dimitri Ay Dimitri sí Cayó a pedazos Dimitri Se fue Se nos fue Lo mataron los niños Lo mataron los niños Le salió todo Para el orto A la gente De Cime Mira aquí lo agarraron Contra la pared Pero Dimitri Le estás pegando Ah ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Oh no se mamaron Hoy día sí se mamaron Mentirte En la situación Y después Oh my god Oh Dimitri Dimitri ¿Qué está? ¿Qué está? Esto tiene que ser un clip Para él le lea sin mano Pasa, pasa Es cosa que pasa Yo no sé Que caray Es porque pasa Pero no estoy seguro Lo pasó hace mucho ¿Quién es Manute? Yo no lo conozco Manute de... No sé Uy Se va a haber soldado Lo usamos Globopágeno ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién te conoce Manute? Aguante mi compañero De la tropa nórdica Esparmán Ninguno de los dos equipos La tienen Nos mostraron aquí Un ratito el menú Pero... Me está escuchando El Observer Me está escuchando Grande Observer Y a meter escape Para ver el contraste Te amo Observer Amigo Yo soy mi ídor Amigo Todos así No, no le estuve dando tiempo Al juego Odio al baño ¿Qué pasó? Ah, pues quizá le agarra Una buena diarrea Puede ser Estaba yo jugando Lead of Legends Y me donaron Y se llamaba así El espacio Que meco Espacio que Entonces, pues Me donó una cantidad Considerable Y me emocioné Muchas gracias Que meco De verdad Muchas gracias Repito Gracias Y preguntaban en el chat ¿Quién te donó? Y le decía El que meco Y luego de leerlo Como por décima vez Entendí que era El que meco No mames Lo voy a mecaniquear fuerte Mierda Estás es No, no, no Llegan los carries Llegan los carries ¿Qué haces? No, no, no ¿Por qué te morís? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? ¿Eso es un ladrón? Qué malo que sos ¿Eso es un ladrón? Val mundiales no se lo toman serio Estoy ganando solo, boludo Literal Denle la cara, pajero A las 5 juega Dan Wong versus T1 ¿Podemos hacer radio o alto partido? Mirá, pero me encantaría El problema es que vengo laburando desde las 10 de la mañana Y a las 5 de la mañana juegan O sea, soy adicto, pero tampoco tanto ¿Pero el pelotudo que dijo eso? Que venga de la castilla, la concha ¿Pero el pelotudo que dijo eso? ¡Pero el pelotudo que dijo eso que venga de la castilla, la concha! ¡Pero el pelotudo que dijo eso que venga de la castilla, la concha! ¡TOMÁTELA! ¡PELOTUDO DE MIERDA! ¿Le hiciste el trabajo ahora que me doy cuenta al editor del Mira Mamás Sin Manos? No me hables de ese tipo No me hables del tipo de Mira Mamás Sin Manos Lo quiero saber de esa señora El editor de Mira Mamás Sin Manos Nos vamos a conocer Nos vamos a conocer Y vamos a arreglar cuentas O sea, no me hagas pelear con... ¿Cómo es que se llama? Con la Lou No, 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 no Los dos Los dos vamos a pelear Y vamos a saber que eres tan guapos Es fácil, ¿ah? Detrás de las... Ahí escondido En el anonimato Mira, te voy a desmascarar Editor de Mira Mamás Sin Manos Compórtense Estoy bien Me veo bien Me veo sana Sí, tal vez no he comido nada en todo el día Porque yo me siento bien conmigo misma ¿Qué es lo que importa? Ustedes solo me quieren ver derrotada Mi participación en la final de la próxima semana Y aparece Acesin poniendo sus babosadas Aparece el Mateo poniendo sus babosadas también ¿Por qué son así? Aparece Francisco poniendo sus babosadas también Hasta como sense ella, güey Chaca, chaca, el caballero de oro Yo creo que es Aisla, sí Ahí está, gracias, Nico ¿Qué hace, brudo? ¿Qué hace? ¿Qué hace, chupabero? Por cierto, antes de que digan Ay, no, que Molly Que groser eres con Osmar Que se vaya la b***a Porque yo no me estaba metiendo con ella Y ella me dijo Tú pareces Gollum Así que ya empezó Y ella me buscó Y si me buscas Me encuentras Tú sabes que cuando yo hablo Destruyo mi amor Mirá Manta Mirá Manta Boludo Mirá Manta Manta Carrió Jard este game ¿Estamos de acuerdo? Yo lo banco a los dos Pero este game creo que fue Manta El chupo de mí El chupo de burdo De repente un día me habla un editor Y me dice Oye, Jim, no puedo ver el video Le digo Ah, con que tú eres el editor El que me trolea siempre Le dice No, es otro Y luego me habla una señorita Y me dice Jim, no podemos ver tus videos Por favor Son varios editores No solamente uno Los que me trolean son varios O sea El contexto es Varios me trolean No es uno No es uno solo Sinvergüenzas ¿Ese es el que te dio el stage? ¿Ese? No, no, no ¡No se inunda más! El radio que viene Se va a volver a inundar Y de cuatro ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Amigo Me quedo con dos Yo de largo voy a buscarte Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires Aló, fiots Aló Escúchame bien Yo siempre te lo he dicho One day One day, fiots ¡No salió la animación! ¡Ah, frik! ¡Qué mentira! Se acabó la mentira ¡Ah! ¡Presa fácil! ¡Muerda, cará! ¡Dale, boli! ¡Dale, boli! ¡Dale, boli! ¡Dale, boli! ¡Dale! ¡Asesinato nórdico! ¡Ah! ¿Qué pasó, shots? ¡Venís, shots! ¡Vengan de uno! ¡Hijo de p***! ¡Ah! ¡Séfa! ¡Ah! ¡Gracias!